Aquí comienza la diversión ¡Y eso! Bailamos todos juntos también ¡Arriba todos! Este es un homenaje a los especiales de Luis Muñoz Mamá, no me extraña nada de vos, ¿sabés? No viniste a mi casamiento No conocés a mis tres hijos, a tus nietos Y ahora venís Ahora que me compré la Playstation 3 ¿Sabés qué? Voy a jugar solo ¡Drama! ¿Sabés qué, mamá? Lograste todo lo que quisiste en tu vida Todo Querías que fuera arquitecto Y fui arquitecto Quería que hiciera patín Por vos, mamá Hice patín Aunque en el barrio me decían puto de mierda Me anotaste en danza árabe Y también, aunque mi ombligo, mi panza no daba Hice danza árabe A que todos mis amigos me cargaran Te aguanté todos los chongos que querías en mi casa Y no apoyabas la relación con Aurora Y ¿sabés qué? Se te dio Porque acaba de morir, Aurora Ahora te digo que A papá me va a hacer los papeles para el velatorio ¿Sabés qué? Sos una bruja, mamá ¡Brujo! Mamá ¿Sabés qué? Toda tu vida me dijiste que yo era un perdedor Me dijiste que iba a hacer nada en la vida Así me tratabas vos Y ¿sabés qué? Me puse un parripollo Acá traje el chorizo Te lo dejo ahí Mamá ¿Te acordás cuando me llevaste a la iglesia por primera vez? Que estaba el padre Enrique Sí que te acordás, mamá Ese cura, el pelado ¿Te acordás que al mes que yo empecé la misa Yo ya era moraguillo, mamá El padre me hacía tirarle la goma, mamá Soy puta por culpa del padre, mamá Mamá, ¿te acordás cuando me llevabas a los mocosos de Morón? Para que baile Murga toda la noche Bueno, ¿sabés qué? No aprendí nada Ahora me gusta Michael Jackson Mirá lo que hago Aguachu Piller Aguachu Piller Mamá ¿Por qué me mentiste, mamá? Vos me dijiste que toda la vida Si yo mentía me iba a crecer la nariz como Pinocho Acá te traje a Pinocho, mamá Te lo traje, mamá Mirá el perfil que tiene Pinocho Y mirá el lazo que tengo yo, mamá Y no mentí nunca Si sabías te mentía Mi hija de puja Impactante Mamá ¿Te acordás cuando eras hippie? Y decías que no me tenga que drogar ¿Sabés qué? Me traje una piedra de Córdoba Y me la voy a tomar toda Y no te pienso convidar Comprometido ¿Sabés una cosa, mamá? ¿Te acordás cuando a los 5 años Me dejaste arriba del unicornio En la calicita De ese caballo de mierda? 4 horas estuve dando vueltas y vueltas ¿Te acordás, no? Sí, sí que te acordás ¿Sabés por qué, no? Porque fuiste a agarrar La sortija de ese calicitero de mierda Sí, sí que te acordás ¿Sabés quién me lo dijo? El pochoclero me lo dijo Esta No te la perdono nunca, mamá Anda la puta que te parió, virgo de mierda Si supiera la sortija que tenía el calicitero Mamá No me importa lo que piense de ella ¿Sabés que la amo? ¿Lograste que quisiera ser abogado? Vamos, vamos, vamos No hacer nada en la vida Que iba a ser, punto No, vamos de vuelta Toda tu vista ¿Qué viste? Compraba un viejito de Rambo Que quería de Rambo Que le daba la propaganda Que quería todo lo de Rambo Y me trajiste esto, mamá Que tenía un... Y ya me pierdo No, vamos ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.